No puede ser mi gente, esto es inaudito, después de ser 18 años trailero venir a cometer este tipo de errores aquí trabajando como yard spatter en una bodega no lo puedo creer, pero ni modo, todos cometemos errores en la vida y este pues me salió algo caro, pero ni modo mi gente, la vida sigue así que quédense hasta el final del video para contarles que fue lo que me sucedió y pues como les digo, esto fue después de 18 años de ser trailero y pues fue un error que cometí obviamente y pues nada, vean el video tenemos la cámara cuando capta el momento exacto en que ocurre el accidente y como pueden ver, no es que iba muy rápido, sino que simple y sencillamente pues no enganché bien la trailera y pues sucedió lo que tenía que suceder y pues aquí me encuentro haciendo la frente a lo hecho a lo hecho pecho así que nomás quiero contarles lo que fue lo que sucedió o sea no estoy poniendo excusa porque obviamente fue error mío nomás les cuento lo que sucedió pero como pueden ver aquí las patas de la trailera se dieron ante todo el peso de la trailera ya que estaba completamente cargada y pues tenía como peso quizás que serán unas 40, 43 mil libras de carga y como pueden ver en este otro lado pues la pata ni siquiera tuvo tiempo de doblar sino que simplemente hizo un hoyo en el piso de la trailera y se hundió se hundió para dentro de la trailera así que déjenme les explico que fue lo que sucedió para que ustedes si hacen este trabajo pues tengan más cuidado no les ocurra lo que me pasó a mí bueno pues para comenzar déjenme explicarle cómo es que se engancha una trailera y pues en el camión está esta parte de acá que se llama quinta rueda y en la trailera está otra parte que se llama que es el kingpin no sé si alcanzan a ver ese piquito de aquí abajo este se llama kingpin es un perno pues ese perno, ese kingpin o ese perno tiene que entrar en esta ranura de la quinta rueda y cuando tupe aquí al fondo al final de la ranura pegue aquí al fondo este piquito o este no sé cuál de los dos y los dos se cierran y es como abrazan el kingpin y es como jala la trailera pero antes de jalarla pues hay que levantar la quinta rueda para que levante la trailera y levante las patas de la trailera y no arrastre en el suelo voy a colocar aquí abajo el teléfono a ver si alcanzo a a que alcancen a ver cómo engancha el kingpin o por lo menos cómo entra en la ranura se acuerdan este es el kingpin como pueden ver ahí fue donde entró el kingpin a la quinta rueda y enganchó vista desde otro ángulo aquí alineamos el camión para meterlo abajo de la trailera y que entre el kingpin si escuchan ese click ahí es donde engancha el kingpin con la quinta rueda luego nomás pegamos un jalón con el camión hacia adelante para cerciorarnos de que haya enganchado bien conectamos la manguera de aire ya que los frenos son de aire y de acá adentro pues está un botón que es la válvula con la que suelta los frenos de la trailera levantamos la quinta rueda para que levante la trailera y así también levante las patas de la trailera y no arrastre a la hora de jalarla como pueden ver ahí las patas de la trailera van en el aire es como se pueden mover las trailera luego para parquearlas también normal nos reverseamos así como salimos reverseamos hasta donde deseamos tirar la trailera luego que estamos ahí pues bajamos la trailera y aplicamos los frenos de la trailera luego salimos y aquí en vez de quitar de poner la manguera aquí la vamos a quitar ya no la vamos a necesitar y adentro del mismo botón bueno tenemos un botón que es una válvula también para que suelte el kingpin en vez de abrazarlo lo suelte y así poder sacar el camión bueno mi gente ya viéndoles explicado como se engancha la trailera les voy a explicar que fue lo que yo hice mal y pues para empezar como pueden ver el camión queda un poquito más alta que la trailera esto es porque se le tiene con el camión se le tiene que hacer un poco de presión a la hora de meterse abajo en la trailera tiene que entrar con un poco de presión para que levante un poquito la trailera y quede a nivel de la quinta rueda entonces como les explico otra vez hay que hacer un poco de presión para entrar esa vez el piso estaba liso porque había caído hielo entonces las llantas no podía hacer un poco no podía hacer presión porque las llantas patinaban en vez de hacer presión patinaban las llantas entonces tenía que hacerme para adelante un poquito y agarrar impulso para entrar con golpe a la trailera y así hacerle la presión con golpe con impulso entonces lo hice como unas tres veces pero lo que pasaba es de que no podía agarrar demasiado impulso tampoco porque el piso estaba liso como les digo no podía ni siquiera agarrar mucho impulso entonces yo trataba de agarrar más impulso entonces entraba hasta como por acá o sea no alcanzaba a llegar hasta el kingpin intenté eso como les digo unas tres a la cuarta vez que fue cuando agarré más impulso entonces entré hasta donde topó entonces ahí yo quise sacar el camión porque igualmente cuando engancha el pin uno tiene que darle un jalón al camión para adelante para cerciorarse de que está trabado para que haya enganchado y que el camión no sale entonces fue lo que hice le pegué el jalón para ver si había enganchado y pues como no salió el camión pues yo supuse de que había enganchado pero lo que pasaba esa vez fue de que no salía el camión porque ya el peso de la trailera pues ya estaba haciendo suficiente presión en el camión y el piso estaba liso entonces las llantas estaban patinando no estaba jalando la trailera ese fue mi error bueno mi error no fue en si haber enganchado mal la trailera mi error fue todos los que son traileros me van a dar la razón que especialmente porque había estado batallando mi deber, mi obligación era haberme bajado meterme abajo de la trailera y checar que el pin había enganchado que no había nada de o sea que ya estaba enganchado que lo había hecho bien especialmente porque ya había estado batallando eso se debe de hacer siempre y especialmente esa vez que yo había estado batallando ese fue mi error no haber no el no haberle enganchado bien sino el no haberme bajado a cerciorarme de que había enganchado así que como les digo eso fue lo que sucedió y no es excusa yo acepto toda la responsabilidad fue mi error no haberme bajado a chequear que no se toma más que un minuto ni un minuto bajarse a chequear y eso me hubiera evitado todo todo lo que ocasioné y pues ni modo ahorita les muestro tuvimos que llamar dos recas para poder levantar la trail y gracias a Dios que no se quebró todo y abajo que solamente fue el hoyo de las patas y que pudimos que pudieron levantar la trail para poder volver meter otro camión abajo y ponerlo a la puerta para que quitaran la carga no fue tan grave pero si o sea fue un gran gran rollo lo que ocasioné pero ahorita les muestro que tuvimos que llamar dos recas para poderlo levantar descargar la trail y pues fue lo que pasó como pueden ver esta fue la primer reca que llegó y según ellos que con una no se hacía que tenían que llamar a otra así que llamaron a otra ya cuando ya estaban las dos ahí le agarraron una de cada lado de un lado de la trail cada reca agarró un lado de la trail y tuvimos que meter otro otro camioncito ahí para poder llevar la trail hacia la puerta donde descargan las trail y como les digo o sea gracias a dios que no se quebró todo lo de abajo o sea si se dañó se torció la trail y todo pero pudimos moverla para la puerta por lo menos para quitarle la carga que traía como pueden ver aquí está la otra reca déjenme ver si me puedo acercar para poder grabarle los daños de la trail que a simple vista no son notables porque está torcida pero por lo menos el hoyo que se le alcanza a ver a este lado como pueden ver alcanzó a arrancar pedazos del piso y abajo eso es lo que más se le nota eso azul que ven allá al fondo esa ya es parte de las paletas de la carga que van de adentro las dos patas dobladas bueno mi gente gracias por haber visto el video hasta el final y pues be safe out there no sean como yo tengan cuidado en el trabajo y la seguridad ante todo no cuesta perder un minuto de tu tiempo a a causar grandes daños destrozos o la seguridad de algunas personas a veces por un momento de 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 que se podría decir de irresponsabilidad gracias y pues nos vemos aprendí la lección espero que ustedes la aprendan conmigo y pues nos seguimos viendo siguiente video adiós Gracias.